Saca o super galego que le vas dentro. Estes no calan. Echámoslo planeta de energía positiva. Don't worry. ¡Qué malo será! Si te es nervioso, no estás tranquila. Si no sabes qué pasará, don't worry. ¡Qué malo será! ¡Don't worry! ¡Qué malo será! Cuando te mostres convencido, te crees que sale de verdad. Don't worry. ¡Qué malo será! ¡Don't worry! ¡Qué malo será! Saca o super galego que le vas dentro. Echámoslo planeta de energía positiva. ¡Don't worry! ¡Qué malo será! ¡Qué malo será! ¡Gracias!